¿Por qué, si mi amor es tragedy? ¿Por qué I give my reality? ¿Por qué me oído el video? ¿Dale? Pero ¿qué es el reto? ¿Qué es el reto? ¿Qué es el reto? ¿Qué es el reto? ¿Cómo empiezan el canal? ¿Se puede comer lo que sea? ¿Tú estás viendo? ¿Dónde está el reto? ¿Qué es el reto, amor? ¡Suscríbete al canal!